La eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden el normal paso de las personas con discapacidad es el objetivo del último plan puesto en marcha por la Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva. Estos trabajos, según pudo constatar el alcalde, ya se han desarrollado en la zona desde el pueblo mexicano al puerto de la Duquesa. El alcalde de Manilva, Di Gurieta, ha anunciado que en los próximos meses se va a desarrollar un proyecto integral para eliminar las barreras arquitectónicas de todo el término municipal. La base del proyecto será eliminar aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o zona en particular. Se trata del tipo más conocido, de barrera de accesibilidad, ya que está presente en el medio físico y es la que resulta más evidente a la sociedad. Cabe recordar que ya han comenzado estas obras y el paseo desde el pueblo mexicano al puerto de la Duquesa se puede realizar sin ningún tipo de impedimento. Tanto el primer edil manilveño como el concejal de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez, realizaron un recorrido por el municipio para perfeccionar este proyecto y ver in situ los lugares donde hay mayor dificultad para transitar. Hoy se ha producido una situación muy especial y muy emotiva para mí y una de las situaciones que hacen que muchas veces cuando uno se plantea qué uno hace en la política, qué hace siendo alcalde, aguantando las críticas de uno y otro, cuando uno ve este tipo de cosas es cuando le dan realmente ánimo a seguir para adelante y a decir que efectivamente merece la pena ser cargo público y hacer mejoras importantes en nuestro municipio. Es una situación pequeñita la que se ha desarrollado a iniciativa del delegado de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez y desde aquí mi compromiso personal y político con el pueblo de Manilva, con todas las personas generales y en particular con el colectivo de personas que sufren una discapacidad y que por desgracia tienen una minusvalía que les impide una reducción en su locomoción para que puedan hacerse un plan contra lo que es romper las barreras arquitectónicas en el término municipal. He tenido una satisfacción enorme al ver a Pepe, un vecino del pueblo mexicano, una persona emblemática que ha sido durante muchos años presidente de esta organización y que hoy nos comentaba que hacía años que no podía bajar al puerto y que con una situación relativamente sencilla y económica estamos consiguiendo que muchas personas puedan bajar al puerto de la Duquesa y desde aquí un nuevo horizonte, bajar a Sabinilla, incluso llegar hasta Don Juan a través del nuevo sendero litoral. Es una satisfacción enorme desde aquí mi compromiso personal y político en seguir mejorando lo que son las infraestructuras generales y en particular hacer un plan de choque contra lo que son las barreras arquitectónicas para que todas las personas, con independencia de su capacidad o con independencia de que tengan algún tipo de minusvalía puedan ir libremente por todo el municipio. Es un día muy importante y la verdad es que ha sido un acto muy emotivo y estoy tremendamente agradecido y muy contento. De esta manera, desde el equipo de gobierno se sigue apostando por ir mejorando cada día todos los rincones de la localidad.